La Fundación Motorola Solutions lanza la tercera edición consecutiva de Conectados por la Seguridad. Se trata de un programa educativo que busca incentivar a los niños a aprender jugando y a participar activamente en la seguridad ciudadana en pos de una sociedad más segura. El mismo es llevado a cabo por el OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Foro 21, productora de contenidos educativos. Para ampliarnos esta información se encuentra en nuestro estudio de Quito, Fernando Bonilla, que es el Country Manager de Motorola Solutions del Ecuador. Bienvenido en Boa, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Antonieta, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Antes de empezar con el tema del programa, yo quisiera que usted le cuente a nuestros amigos televidentes cuál es la misión de la Fundación Motorola Solutions, que se cuenta ya con 86 años de trabajo. Motorola Solutions como tal es una empresa, como bien mencionas, de 86 años de innovar y brindar tecnología y soluciones a empresas de gobierno y comercio en general. Motorola Solutions Foundation es el brazo filantrópico de Motorola Solutions y es la parte que cubre toda la responsabilidad social que nosotros como empresas tenemos en los países donde actuamos e instalamos y vendemos nuestros sistemas. Eso es lo que hace en términos generales Motorola Solutions Foundation. El programa educativo Conectados por la Seguridad tiene como objetivo alcanzar a nivel regional 7.350 niños y sus familias en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú y por supuesto aquí en nuestro país, en Ecuador. Y cabe destacar que en nuestro país el programa se desarrollará desde el 12 al 29 de septiembre en Quito. ¿A cuántas escuelas van a llegar y con respecto a los niños, a qué grados les impartirán las charlas? Vamos a enfocarnos en Ecuador a 1.200 niños de cuarto y quinto grado, aproximadamente 44 escuelas donde estarán participando diferentes entidades de seguridad pública, bomberos, ECU-911, Policía Metropolitana de Quito, Policía Nacional y todas aquellas entidades relacionadas con la seguridad pública. Fernando, ¿qué aprenderán los niños a través de estos 20 talleres lúdicos que ustedes tienen programados? A través de estos talleres ellos van a tener la oportunidad de aprender jugando, de aprender a quién llamar, cómo utilizar los recursos, cuál identificar, cuál es la persona o la entidad a la que deben llamar para que no se presten confusiones y sobre todo cómo actuar en situaciones de emergencia. Pero adicionalmente, y algo que es bien importante como parte de este programa es, van a acercarse a actividades como la Policía Nacional, donde empiezan a considerarlos como sus amigos, como la gente que los ayuda y no a temerlos, como en muchas ocasiones desafortunadamente son percibidos por los niños pequeños. Fernando, ¿y qué instituciones del Ecuador participan? Participa la Cruz Roja, el ECU-911, la Policía Metropolitana de Quito, la Policía Nacional del Ecuador y todo el Sistema Nacional de Riesgo en términos generales, más algunas otras entidades que tienen que ver con emergencias y situaciones de emergencia. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Creo que las imágenes hablan por sí solas y lo que estábamos viendo hace breves momentos, esas imágenes, pues, captan definitivamente que los niños están aprendiendo, pero a la vez están disfrutando muchísimo y la están pasando muy bien. Gracias por esta iniciativa y por acompañarnos. Muchas gracias, Madre Antonieta, por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes esta importante iniciativa. Que esté muy bien, Fernando. Y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar a nuestra página web en www.telerama.es en la sección En Boga y no solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y ustedes también pueden seguirnos en Twitter en arroba enboga.es.